¡Hola a todos! ¡Bienvenidos un día más a mi canal! ¡Hola a todos! Me dice, toca pierna Así que nada, vamos a ir al gimnasio ahora mismo Que estoy en la universidad Y sabéis que después de la universidad voy al gym Antes de ir al gimnasio me he tomado un Gatorade Que es esto de aquí Que como ya estaba en la universidad no me quería traer como el bote de pre-workout Entonces eso da energía y da carbohidratos para afrontar el entrenamiento Así que me lo he tomado ahora Y vamos al gimnasio Me cambio y empezamos con la rutina Que os la voy a grabar toda en voz en off Y os enseño un poquito todas las series que hago Los ejercicios que hago, cuánto peso le pongo Etcétera Así que nada, vamos a empezar con el vídeo Y nos vemos en el gimnasio Bueno, empezamos el entrenamiento calentando Es lo primordial, es súper importante Así que nada, empecé con un poco de patada de glúteo Que me encanta para calentar Tanto con una pierna como con la otra Y suelo hacer como unas 10-12 repeticiones Así que nada, hacemos 10 con una o 12 Dependiendo de lo que queramos calentar Y con la otra hacemos lo mismo Ahora hacemos casi lo mismo Pero lateralmente También este me encanta Sobre todo para calentar la parte del glúteo menor Y hacemos exactamente lo mismo 10 o 12 repeticiones con cada pierna La verdad que me estaba dando un poco de vergüenza Porque me estaba mirando todo el mundo Y sobre todo grabando Pero bueno, hacemos 10-12 con cada pierna Y listo Aquí estoy mirándome un poco en el espejo Pero seguimos con el calentamiento Y vamos a hacer unas 10-12 sentadillas Y ahora sí, empezaríamos con el entrenamiento de pierna Lo que viene siendo específico Siempre empiezo por ejercicios compuestos Y termino con ejercicios aislados Los ejercicios compuestos son aquellos que incorporan varios músculos No solo un músculo específico Así que nada, empezamos con un poco de sentadilla Que esta me encanta Y mucho más que la que es normal Sentadilla normal Y es que se elevan un poquito los talones Y hace que se centre más lo que viene siendo en el glúteo Y nada, como estáis viendo Cogemos una pesa y hacemos una especie de sentadilla Como si nos fuésemos a sentar en una silla Y me encanta Suelo coger bastante peso Y suelo hacer unas 10-12 repeticiones De este ejercicio La verdad que me pasé cogiendo peso En esta serie Y no podía más de 8 Pero bueno, es normal Ya en la siguiente serie Pues haremos 10 o 12 O las que podamos O incluso llegar al fallo Entonces nada Cogemos un poquito menos de peso Porque me había pasado Si no hubiera cogido más Y volvemos a hacer 12 repeticiones 3 4 El movimiento siempre tiene que ser lento Y hay que intentar como contar 5 segundos en la bajada Y luego ya subir Para que el músculo pues se centre más Como podéis ver Mi cara de sufrimiento Ya era bastante Eso está súper bien Eso es que no estamos esforzando En el ejercicio Así que nada Al acabar la serie Tenemos que descansar No os estoy enseñando Cómo descanso Porque me parece un poco aburrido Pero bueno Suelo descansar Como unos 2 minutos y medio 3 minutos Y luego ya cogemos más peso Y volvemos a hacer lo mismo 10-12 repeticiones Ahora nos tocaría Peso muerto Que aquí estoy un poco Pues mirándome Y nada Suelo hacer peso muerto Con barra O con mancuernas Por ejemplo El jueves Vamos a hacerlo con mancuernas Pero quería enseñaros también Cómo lo hago con barra Así que bueno Pues aquí estoy poniendo Bastante poco peso Estoy poniendo 5 a cada lado Más la barra Que son 20 Porque era la primera serie Y yo en peso muerto La verdad que no puedo muchísimo peso Así que prefiero empezar Con peso pequeño Para la segunda serie Y para la última Utilizo los straps Que de verdad Si usáis guantes Tenéis que cambiarlos A los straps Son lo mejor del mundo Sobre todo Para tirar más peso Porque nos ayudan Tanto a no hacernos daño Como a levantar Ese peso Que no podemos Y nos ayuda un montón Subimos el peso Aquí estamos poniendo 5 kilos más Es decir 10 y 10 a cada lado Más la barra Que son 20 Aquí estoy un poco cantando Y os doy un truquito Que es que si ponéis Los pies pegados a la pared Y hacéis como una zancada Y bajáis Hasta donde toque el culo En la pared Es donde tenéis que bajar No podéis bajar más Porque si no Os podéis hacer daño Nos ponemos los straps Y hacemos 10-12 repeticiones De esta O incluso 8 Hay veces que hago 12 10-8-6 Si hago 4 series O si hago 3 Hago 10-8-6 En el peso muerto Es súper importante La técnica Y bueno Yo no sé si la hago Realmente bien Porque hay veces Que me veo y digo Ay que fallito Pero bueno Lo más importante Es que hay que flexionar Un poquito las rodillas Y la espalda Tiene que estar a 90 grados Cuando bajamos Con la barbilla Hacia nuestro pecho Ahora viene Uno de mis ejercicios Compuestos Favoritos Que es el hip thrust Yo creo que sabéis Que me encanta Es el ejercicio Primordial Si queréis tener Unos buenos glúteos Así que nada Empiezo poniendo 20 kilos a cada lado Más la barra Que son 20 Y nada Esta es como mi serie No de calentamiento Pero si es verdad Que me cuesta bastante poco Así que suelo hacer Unas 12 O incluso 15 repeticiones De esta Y siempre La última repetición Lo que hago es Hacer botecitos arriba O incluso Aguantar algunos segunditos Arriba Para ya arder El glúteo Subimos el peso Yo aquí le puse Otra de 20 Es decir 40 y 40 Cada lado 80 más la barra 100 Y haríamos 10 repeticiones O 8 repeticiones Ya que en la primera Hemos hecho 15 Y nada Es muy importante La colocación de los pies Tienen que estar A 90 grados Las alturas de las rodillas Los pies Un poquito Hacia los laterales Pero muy poquito O sea Tampoco como pingüinos Sino ligeramente deslizados La cara Siempre mira Al frente Con la barbilla Casi pegada Al pecho Y cuando subimos Los brazos Se tienen que estirar Por completo A la barra Y como veis Esa última repetición No podía más Y eso es lo que se llama Llegar al fallo Así que nada Volvemos a subir peso Y hacemos unas 6 repeticiones 8 O incluso llegar al fallo Que es Pues ya en la última Pues no poder más Le añadí Dos discos De 10 Entonces pues Estábamos haciéndolo Con 120 kilos Terminamos Hip thrust Recogemos todo Y pasamos Al siguiente ejercicio Que es la sentadilla Búlgara Que os voy a enseñar Un truquito Si hacéis esto Que os estoy enseñando Que es poner el pie Sentarnos Y con el otro pie Hacer una zancada Hacia adelante Aquí tendríamos La postura Idónea Para hacer La sentadilla Búlgara Porque hay muchas veces Que nos colocamos mal Y al final Pues nos acaba doliendo Más de la cuenta Porque este ejercicio Es horrible Para mí es De los más horribles Duele muchísimo Es horrible Pero la verdad Que es uno de los mejores Para poner como Más redondito El glúteo Así que nada Hacemos como 10 con cada pierna Con un peso menor Y ya vamos Subiendo el peso Y haciendo 8 A 6 repeticiones Siempre me encanta Grabarme Para ver Pues como Evoluciono Así que después De esa paradita Seguimos cogiendo Peso Y haciendo Otras 6 repeticiones Luego cogí Más peso Y hice más Pero no quería Grabaroslo Porque si no Iba a ser un poco Aburrido Y después Acabamos con Un poquito de cinta Que no os lo grabé Pero hice 6 minutitos Porque no me daba Tiempo a más Y es súper importante Estirar Después de cada Entrenamiento Súper importante Porque si no Luego al final El músculo No se relaja Y no se suelta Y no hace Que crezca Más rápido O crezca De una mejor manera Así que es Súper importante Estirar Y bueno No hace falta Que hagáis Un ritual Específico De estirar Pero bueno Por lo menos Movilizar un poco Esos músculos Que hemos entrenado Pues ya estoy en casita Que me he hecho Un bati de proteínas Como habéis visto Y de comer Voy a comer Pasta Con Carne Y ensalada Así que ahora os enseño Y pasamos al martes Buenos días de martes Hoy toca espalda y bíceps Así que nada Como habéis visto Me he tomado el pre-workout Antes de salir de casa Para coger energía Para hacer espalda y bíceps Así que nada Vamos al gimnasio Y después os cuento un poquito Que como y tal Porque bueno Por si os puede interesar Así que va Día de espalda y bíceps Y la verdad Que estos días Me dan un poco de vergüenza Grabarlos Porque suele haber mucha gente Y se suelen utilizar Muchas máquinas Para este tipo de músculos Entonces pues me da Un poco de vergüenza Grabarlo Pero bueno He grabado lo que he podido Y espero explicarlo Muy bien Empezamos con un calentamiento Movilidad articular De brazos Y cogemos una gomita Y empezamos a hacer Este ejercicio de aquí Que ayuda muchísimo Para fortalecer un poco más La espalda Y calentarla Igual que con un palo De estos de maderita Hacemos como Movimientos circulares El primer ejercicio Que vamos a hacer Para espalda Es uno de mis favoritos Y yo creo que Los más idóneos Para hacer espalda Que es el remo Empezamos con una serie De aproximación Que eso significa Pues hacer como Una serie Para ya las repeticiones Idóneas O las series efectivas Es decir Calentar un poquito más Haciendo el ejercicio Que vamos a hacer No sé si me explico Y bueno La verdad que yo En tren superior No estoy muy 100% Entonces no es que pueda Muchísimo peso Estoy en proceso Y nada Empezamos con 5 discos a cada lado Más la barra de 20 Y bueno Aquí me estoy haciendo Una coleta Porque la verdad Que no estaba con coleta Y me estaba Incomodando muchísimo El pelo Así que nada Nos ponemos los cascos Para escuchar música Y un poco animarnos Y empezamos con los straps Obviamente Igual que en peso muerto Y hacemos el remo Es muy importante La posición del remo Porque si no Podemos estar haciendo Daño en los lumbares Y eso no es lo correcto Así que bueno Yo no sé también Si lo hago bien Espero que sí Pero bueno Hacemos el remo Que es básicamente Lo que estáis viendo Subir la barra Hacia casi el ombligo Para fortalecer Un poco la espalda Hacemos 12 repeticiones De esta Subimos peso Y hacemos 10 repeticiones Luego hacemos Jalón al pecho Que esta máquina Me encanta Para hacer espalda No sé si está viendo bien Creo que luego Os grabé un plano mejor Pero es que había Muchísima gente Y no sabía Dónde dejar el móvil Pero bueno De este ejercicio Vamos a hacer 12 repeticiones A un peso que podamos Porque luego Tenemos que ir subiendo El peso Siempre hay que subir El peso Siempre 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 Si queremos Ganar masa muscular Y bueno Aquí veis mejor Como era el ejercicio Desde atrás No me quité la camiseta Porque me daba Bastante vergüenza Pero bueno Aquí estamos haciendo Ya 10 repeticiones Con un peso superior Al que habíamos puesto Y unas últimas 8 repeticiones Subiendo también El peso Que ahí veis Como me costaba Un poquito más También hice 3 series De dominadas Pero había muchísima gente No sabía Cómo poner el móvil Y no pude grabaroslo Pero nada Hice dominadas En máquina asistida Porque si no Para mí es imposible En la primera serie De dominadas Hice 12 repeticiones En la segunda 10 Y en la última 8 Tras acabar con espalda Vamos a bíceps Y estoy haciendo Martillo Con 5 kilos A cada lado E hice 12 Luego 10 repeticiones Y luego 8 repeticiones Subiendo el peso Y terminamos Con este ejercicio De bíceps Que para mí Es uno de mis favoritos Es en polea Y tenemos que coger Como esa barrita Chiquitita Y nada Vamos subiendo el peso Por cada serie Hago 3 series De 12 10 Y 8 Casi siempre En todos los ejercicios Que hago Siempre hago 3 series De la primera serie 12 repeticiones La segunda serie 10 repeticiones Y en la tercera serie 8 repeticiones Para acabar Hicimos un poquito De cinta Hice 12 3 30 Que os explicaré Ya el miércoles Lo que significa Y hacemos un poquito De abdominales Hago mis 10 minutos De abdominales Que os lo dejo En la cajita de información Que es un vídeo Que hice yo De 10 minutos Y la verdad Que son los únicos Que de verdad Me han sacado abdominales Así que nada Os dejo el link abajo Para que vayáis a hacerlo En vuestra rutina Y finalizamos El entrenamiento Con un estiramiento Tanto de brazos Como de espalda Súper importante Ya lo sabéis Estirar después De cada entrenamiento Buenos días De miércoles Hoy es día de cardio Y la verdad Que estaba súper agotada Porque llevaba todo el día A la universidad Que comí esto de aquí Por si os interesa verlo Y después de la universidad Me fui hacia el gimnasio Me cambié Y empezaba nuestro día De cardio Creo que lo sabéis Más que de sobra Pero yo odio el cardio No me gusta nada Entonces siempre suelo hacer Pues el cardio Que más o menos Puedo aceptar Que es 30-12-3 ¿Qué significa eso? Pues es que son 30 minutos A 12 de inclinación Y 3 kilómetros por hora Entonces Es una manera De hacer cardio Estupenda Y cuando termino Los 30 minutos Corro un poquito Unos 10 minutitos A velocidad alta Y es un tipo de cardio Que ayuda al aumento De masa muscular Y quitar un poquito Esa grasa Hago mis 10 minutos De abdominales Estiramos Y listo Buenos días De jueves Hoy es día de pierna Y la verdad Que me encantan Estos días Yo creo que son Mis favoritos Hago pierna Los lunes Y los jueves Hago dos días A la semana No más Porque si quiero Que crezca el músculo Pues tengo que dejarlo Descansar Y es bueno Hacer dos días Así que bueno Espero que hoy sea Un entrenamiento intenso Vamos a hacer hip thrust Vamos a hacer Sentadillas sumo Lanzamiento de pierna en polea Prensa Cuádriceps Bueno Hoy va a ser un poco de todo Y quiero acabar con 30 minutitos de De cinta A ver si me da tiempo Esta vez Porque son Las 12 Llegaríamos a los gimnasios A las 12 y media Tal Yo creo que hoy va a ser Un buen entrenamiento Espero poder grabaros todo Así que Vamos para allá Como habéis visto Me he tomado el pre workout Y he desayunado esta mañana Pero como son las 12 Pues me lo he tomado ahora Así que eso Bueno como ya sabemos Siempre empezamos calentando Y vamos a calentar Casi de la misma manera Que calentábamos el lunes Con patada hacia atrás De glúteo Me encantan estos calentamientos Porque creo que son los que Más movilidad Dan al músculo Y bueno Hacemos 10 o 12 repeticiones Con la pierna derecha Y 10 o 12 repeticiones Con la izquierda Este ejercicio también me encanta Para calentar Y es como un Lado a lado Con la pierna Y hago también 10 o 12 repeticiones De este ejercicio Hacemos como una sentadilla Con movimiento Así en el suelo Para fortalecer un poquito Esa parte Y hacemos como unas 10 o 12 sentadillas Sin peso ni nada Simplemente para calentar Un poquito el músculo Por último Repetimos la patada Hacia atrás Para terminar de calentar Ya bien 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 El glúteo Y empezar con Un ejercicio compuesto Que sabéis que adoro Y es el hip thrust Hoy empiezo por el hip thrust Porque yo creo Que es un ejercicio Bastante compuesto Y bueno Ya sabéis que es súper importante La posición de los pies Y nada Vamos a hacer 3 series De la primera serie 12 repeticiones La segunda serie 10 repeticiones Y la tercera serie 8 repeticiones Es verdad que hay en algunas series Que hago hasta el fallo Es decir Hasta que ya no pueda subir Más la barra Y yo creo que eso también Ayuda muchísimo Al aumento del glúteo Así que nada Estoy empezando también Con 20 kilos Igual que el lunes Porque si es verdad Que aumento los pesos En las semanas Pero los aumento Como pasado un mes O así Que mi cuerpo Ya se ha acostumbrado No los cambio Justamente Un día después Así que nada No os quería aburrir Enseñándoos Todas las repeticiones Y todas las series Porque creía Que iba a ser un vídeo Como más Tostón de ver Así que nada Hemos vuelto a subir el peso Y como os he dicho La segunda serie 10 repeticiones Y en la última serie 8 repeticiones O al fallo El siguiente ejercicio Que vamos a hacer Es peso muerto Esta vez lo he hecho Con mancuernas Para enseñaros también Como otra forma de hacerlo Por si tenéis menos tiempo Y no queréis armar Toda la barra Etcétera Pues es muy sencillo Es como el peso muerto Con barra Pero cogemos Dos mancuernas laterales Bajamos hasta donde podamos Y al subir Apretamos muy bien El glúteo Para fortalecerlo Y aumentar Esa masa muscular Del glúteo Y como siempre Hacemos 3 series De 12, 10 y 8 repeticiones O al fallo Ahora vamos Con uno de los ejercicios Aislados Que más, más, más Me gusta Utilizo esto de aquí Que me lo compré en Shane La verdad que me encanta Y es para hacer Patada de glúteo En polea Y la verdad que agarra muchísimo No se suelta Jamás he tenido Ningún problema Con esto Y la verdad que para mí Es un acierto total Para hacer lanzamiento De pierna En polea Es súper importante La técnica El cuerpo tiene que estar A 90 grados No puede estar recto Porque si no No estaríamos enfocando El ejercicio En la masa muscular Que es el glúteo Y entonces No estaríamos haciendo El ejercicio bien Y no nos serviría para nada Entonces Muy importante Poner las manos En una barra Y poner el cuerpo A 90 grados Subimos el peso Y hacemos lo mismo Pierna hacia atrás Con el cuerpo A 90 grados Hago 12 repeticiones Con una pierna 12 repeticiones Con la otra Y eso sería Una serie Y hago de esas 3 series Y para acabar El día de hoy Hago prensa Que me encanta Esta prensa No tengo en el gimnasio La prensa típica Que se ponen discos Y es como que estás tú Casi tirado en el suelo Tengo la prensa Que es de 90 grados Y la verdad que a mí Me encanta Tiro bastante más peso Que en la otra Y me ayuda muchísimo También para el glúteo Más que para el cuadríceps Y bueno Ya sabéis Hacemos 3 series Subiendo el peso También hice la máquina De cuadríceps Que os dejo Una foto a continuación Pero no os la pude grabar Porque había mucha gente Y no sabía Dónde dejar el móvil Pero bueno Acabamos con esa Que eran 3 series De 12, 10, 8 Como ya os dije Y acabamos con 30 minutitos De cinta De 30, 12, 3 Que ya os he dicho En miércoles Como funcionaba Estiramos un poquito Las piernas Ya sabéis Que es súper importante Estirar Siempre os lo digo Pero de verdad No podéis iros Del gimnasio Sin haber estirado Hayáis hecho 10 minutos O hayáis hecho 3 horas No pasa nada Hay que estirar Siempre Bueno pues Ya me he duchado Y como habéis visto El entrenamiento de hoy Ha estado bastante guay Os he podido grabar Algunas cositas Otras no Porque había mucha gente Y no sabía como poner el plano Y eso Pero ya sabéis Que con la voz en off Os cuento todo Todo, todo, todo Algunos truquitos Tips y cosas así Pero bueno Ya sabéis Si tenéis cualquier duda Me lo podéis decir En comentarios O cualquier cosa O si veis algún fallo También me lo podéis decir Que a mí eso me ayuda muchísimo Obviamente no soy profesional No tengo ni un título en esto Ha sido porque me ha apetecido Y llevo entrenando ya Casi dos años Y pues Pues eso De comer Tengo Pollo agridulce Que la ha hecho mi madre Con arroz basmati Zanahoria Y maíz Y está buenísimo Con toda salsa de soja Y está Delicioso Y luego me he puesto Huevo duro con aceite y sal Y me embrillo con queso Buenos días De viernes Hoy no os voy a grabar Ningún entrenamiento Porque los viernes Siempre lo suelo dejar De día de descanso Hay veces que si por ejemplo Los sábados no puedo ir a entrenar Pues lo cambio por el sábado Al viernes Pero Mañana sí que puedo Después de casa de mi novio Os grabaré un poquito El entreno que voy a hacer Que es pecho, hombro y tríceps Así que Nada Los viernes Descansito Así que Nos vemos mañana Adiós Buenos días De sábado Hoy toca Pecho, hombro y tríceps Así que nada Os grabaré un poquito Pues lo que hago Y cómo lo hago A ver si puedo Porque hoy es sábado Y está siempre súper lleno Así que Nada A ver cómo se depara El entreno Y os cuento Como ya sabemos Que os lo he dicho Durante todo el vídeo Hay que calentar O por lo menos Hacer un poco de movilidad Antes de empezar Con el entrenamiento Así que estoy haciendo Lo que veis Básicamente Hacer un poquito De movilidad Y empezamos Con el entrenamiento Hoy toca Hombro, pecho y tríceps Así que empezamos Con hombro Y yo esto Lo llamo águilas No sé por qué Pero bueno Es este ejercicio De aquí Y nada Hacemos 3 series De 12, 10 y 8 repeticiones Y subiendo el peso En cada una de ellas A mí es un ejercicio Que me encanta Yo creo que es Muy efectivo Para el hombro Y para mí Es uno de mis favoritos Además Como que te permite Coger bastante peso Porque es un ejercicio Que tienes bastante fuerza En el hombro Entonces pues Es muy bueno Igual que este aquí Que es press militar También me gusta muchísimo Y hacemos como el anterior 3 series La primera serie de 12 La segunda de 10 Y la tercera de 8 Os pude grabar Bastante poquito Porque había mucha gente Y no sabía Dónde dejar el móvil Pero bueno Pasamos a tríceps Vamos a la polea Y cogemos esta cuerda De aquí Que se engancha A la polea Y me encanta Yo creo que es el ejercicio Más típico Para hacer tríceps Y la verdad que para mí Es el más efectivo Es el que más me gusta Yo hago 2 ejercicios de tríceps No hago más La verdad Sobre todo pecho, hombro y tríceps Hago bastante poquito Porque siento como que no me gusta Tener tanto hombro Yo creo que con lo que hago Es suficiente Así que nada Cogemos y hacemos como antes 3 series La primera de 12 La segunda de 10 Y la última de 8 Y ahora cogemos este de aquí Porque no encontraba La barrita chiquitita Pero bueno Si encontráis la barrita Que está así como larga Y más pequeña Muchísimo mejor Para este ejercicio Y hacemos como antes 3 series De 12 De 10 Y de 8 Y ya pasamos a pecho Y lo hago en máquina asistida Porque la verdad que Yo no puedo con la barra Me da muchísimo miedo No tengo muchísima fuerza O sea ya veis Estoy haciendo pecho Simplemente sin poner discos O sea Solo con el peso de la máquina Porque de verdad Que no puedo más Además El día siguiente Tenía unas agujetas increíbles Aquí le estoy subiendo Un poquito el peso Pues por subírselo Porque hay que subírselo Y haciendo pues 10 repeticiones Ya sabéis 3 series Las primeras de 12 La segunda de 10 Y la última de 8 Y también hice Este ejercicio de pecho De aquí Que no os pude enseñar Porque no podía grabarlo En ningún momento Además la máquina Estaba ocupada Y tuve que esperar Como 10 minutos Así que no os lo pude grabar Pero igual que las demás Hice 3 series De 12 de 10 Y de 8 Para hombro, pecho y tríceps Solo hago dos ejercicios de cada Porque para mí siento que es suficiente Y acabo con mis 10 minutos De abdominales Y un poquito de flexiones Y bueno Aquí estoy viendo un poco Mis ganancias Que yo no sé Cómo sacar músculo Pero bueno Y se me olvidó enseñaros Que obviamente estiré La proteína que utilizo Es proteína de soja Y de verdad Que no os la recomiendo Absolutamente para nada Porque está malísima Pero bueno Tengo que gastarla Antes de comprarme otra Los domingos Siempre los intento Dedicar para nadar O para hacer cardio O para descansar Pero la verdad Que siempre que puedo Y no tengo exámenes Ni que estudiar mucho Siempre los intento aprovechar Para salir un poco a nadar Porque es como una manera De coordinar todo tu cuerpo Es como hacer un full body Pero nadando A mí me encanta nadar Nado desde bien chiquitita Y me encanta Yo creo que es una manera Que tengo de Como que desfogarme Y aún así Pues trabajas todo el cuerpo Porque trabajas Todos los músculos Nadando Así que si tenéis Una piscina cerca Y os gusta la natación De verdad Implementarla Porque vais a notar Mejorías increíbles Sobre todo Si os duele algo Si tenéis alguna molestia O tal Pues combinaos también Un poco de natación Ya no sea así Y siempre hago Como mínimo Un kilómetro Y bueno Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que hayáis entendido bien Lo que quería transmitiros Y que ya sabéis Que si tenéis cualquier duda De cualquier ejercicio De cualquier repetición Cualquier cosa Que no haya dicho O que haya dicho Y no hayáis entendido Decídmelo en comentarios Que voy a intentar Responderos a todos Y si veo que es una duda Así más genérica Haré un vídeo específico Contestándoos esa duda O cualquier otra que tengáis Y sabéis que me podéis seguir También en Instagram Y en TikTok Que ahí suelo subir Como más ejercicios De los que hago Algunos tips De entrenamiento Vlogs de mi día a día Los subo todos los días A Reels de Instagram Así que si no os queréis Perder nada Pues ya sabéis Seguidme en mis redes sociales Que os las dejo también En la cajita de información Junto con el vídeo De 10 minutos de abdominales Que he hecho yo Así que Nada Nos vemos en el próximo vídeo Y os mando un beso Muy fuerte Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!